Vamos a ganar uno más Tu sabes cuarta armadura de la que tu me enseñaste? Compadre Tu sabes cual le da 20.000 patadas a esa que tu me enseñaste? La MP5 La MP5 le da 3.000 patadas a esa que tu me dijiste Fin del calentamiento, listos para el despliegue en Wars Enemigo entrando en el área Quieta la ganamos 5 segundos, 5 segundos Ayyyy se murió Ah no no estamos lejos No no está lejos, vean acá mi hermano, no 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 aquí Cogemos el carro La puerta muy lejos compadre y que fue? Tu sabes Tu sabes Yo lo que quiero es buscar un lado donde no caiga O no hay más Ahorita caímos todos del culado Vacío y ganamos Ya te si Después alame para caras hablando Pa 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 Ey Y se murió Allá va uno Allá va uno, ve Para allá, para allá, para allá Para allá va uno Para allá va uno Quiere que lo quiera agarrar con la espalda La traición En la bomba En la te saco Ahí está Yo no te saco Yo no te saco Yo no te meto Yo no te saco Yo no te meto No te saco 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 Y ya nos están casando No te saco No te saco Fuerte Una caja fuerte abierta Faltan dos 2 cajas fuertes abiertas, aseguremos la última 1 cajas fuertes abiertas 3 cajas fuertes abiertas el terreno y hablo grito como una niña dijo ese pedo tenemos que ir tenemos poca visión tenemos poca visión hay un parcero papi, papi, papi menos mal vamos para allá vamos para allá vamos para allá nos cerraron un montón de morteros se jodieron castro, castro, castro vamos por unos motinos abrimos ahí está mamaguevo perdiste a los rastreadores enemigos papi papi nos tiraron ataque de morteros yo no que morteros ataje pilón si, que venga piro ahí está cuando le mandes ese flash van para allá adentro el otro que te pone lento el azul o ya sé la aturdidora lo dijo no el mamá huevo señora tormenta esta es la primera compadre ya compró sus armas él no coge cuenta con sus armas él se muere pero compra sus armas él se muere pero compra sus armas compré la que no era el sniper si quieres comprarlo rápido si ya la zona tu sabes que para nosotros lo que juega es la computadora es un bobo porque hay que estar dándole para atrás si para uno sale cuánto fps te tira tu computadora gps o tira de aquí a la mía está tirando 101 yo tengo 88 ahora mismo yo tengo 116 116 115 me tiro y luego tengo una vaina compa una lata una lata rompe con todo si y él solté solté y yo el baile play 5 yo tengo el poquito puro tú lo vas a usar poco oye no no para pelota nada más para pelota pero la pelota aquí yo vi como que no es muy bueno no es tan chulo para arriba de esa casa rota afuera no seguimos derecho para atrás mira vamos para allá más que seguir que vas a coger el tema el tema aquí cuidado cuidado si se tira un peso compadre que no bots lo vas a harith vamos para allá vamos para arriba vamos para atrás Ahí fue el día de la discusión tuyo y mía compadre Si cogemos ese camión, tenemos que coger ese camión y nos metemos en el medio ya o no Yo no confío mucho en camión no Es que ellos se dan cuenta no ese cabrón Ese mapa que vamos a llevar Es el único que queda No nos agarran a estos malditos camperos Y no estoy dentro Estoy lleno de caja loco No hay una tienda por ahí Yo compro mis armas No, la única que va a quedar... Ah bueno, para la derecha Esta es la única cerca que te va a quedar UAB enemigo arriba Entrega de armamento aliada y aliada Identificación positiva de los... Eliminalos El mismo está ahí, ¿viste? Tiene que estar en... Yo no lo dejo jugar Ese si no lo dejo jugar Y ese helicóptero, ¿tampoco quieren cogerlo? Yo puedo lo que tú quieras yo No tengo un CV Vamos a comprar las armas con el helicóptero, no sé qué Ah no, ya quedó atrás Fue el lavado La tienda, la única que va a quedar dentro es esta Yo creo que yo voy a tener que jugar con armas en el suelo Mira ahí donde van los arosos Avanza hasta la zona segura Señores, me voy a montar primero ese helicóptero Por si explora ¿Dónde que está? Ah no, pero está chulo Me monté, me monté Vamos a lavar Compa, que no te pasen como ahorita Que nos dien por usted Compa, venga Vamos a dar por el Compa, como ahorita Ahí está la clase, no hay que comprar armas ¿Dónde que están? Mira ahí, ¿dónde están? Toda la clase, ¿no la ves el humo amarillo? Ah ya, ya para ti Hay una allí, no hay una allí en la montaña Hay una aquí, hay una en la montaña y hay una allí La que ustedes quieran Hay gente, hay gente Ya me quitan toda la placa por ustedes de aquí Cámbiate, cámbiate, el diablo, cámbiate Tírate aquí ya Estamos bien Vamos a caer en este edificio aquí En este edificio que está aquí Y vamos El diablo El diablo El diablo Quería brillar y lo brillaron No me gusta esa vaina del helicóptero Míralo ahí Pam, 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 pam Yo tirándome el helicóptero ahí A mí no me gusta esa vaina de los vehículos A mí no me gusta Porque ellos te ven Ellos saben que tú vas ahí Ellos te ven, ellos saben que tú vas ahí A mí no me gustan los vehículos Pero un ejemplo Si la zona está lejos Esto lo usa un ratico ya Pero a mí no me gusta esa vaina de esos vehículos Ya no le queda bien ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Madre, con esta bendita ¿Una tienda? ¿Una tienda? ¿Una tienda? No, no, que estamos peleando todavía Pero coge la pistola Bueno, yo no sé Por ahí, por ahí mismo Por ahí mismo Viene, viene Un solo tiro me dio Un solo tiro me dio Pero falta uno ¿Dónde deja mierda? Mira a dónde viene ¿Quién fue? Mira, tenemos gente aquí Hay gente aquí, hay gente aquí Ten cuidado que nos van a matar Por aquí Por aquí Por aquí Ahí mismo lo cerraron Una caja ahí mismo Si, pero hay gente ahí Hay gente ahí Hay gente Ya la cogí esa No, está ahí la caja Lo caerlo, a ver Diablo, coño En el aire, loco Yo no puedo creer, loco Dale, dale, dale Estoy aquí noqueado Lo que estoy aquí en el aire Es que me puede levantar Fue un éxito ¿Quién es el que está instante? Y la gente aquí está Uh-huh Yo lo sé Estoy al lado de salami, loco Si me puedo levantar un éxito En el aire me tumba un loco Me ayudo, me ayudo No salgamos de esta Esta jodido Ahí esta, ven acá Pase la vaina a él, venga, venga Uno a la izquierda aquí Ahí, cuidado ahí Cuidado ahí Que estas malditas armas Yo cogí una alma Que jodido Cuando la zona se vaya a tapar, quedan ocho Quedan ocho, quedan ocho Ven, compa, compa, compa ¿Dónde que tal? Aquí, aquí, aquí Es este de azaroso, está bien Vean las armas ahí Ahí, cogí la media Ya dan ocho Miren, si nos vamos toda la derecha Por aquí, compa, venga Es que chiquita casita Allá adentro, allá adentro hay de esto Allá adentro hay de esto, cuidado O sea, minen de esto Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Unas repas Preciso, miren un baile Un Terry Baile Ya lo cogí Hay una, aquí, aquí Aquí hay de todos, aquí hay de todos El diablo El diablo Llegaron los reyes Llegaron ellos Llegaron ellos Llegaron, miren una caja de bala Mira, miren otro chaleco ¿Dónde hay? Es un santísimo ¿Quién habrá hecho este desastre? Venga, vamos a ganar a la esta, parece Suben, recaguen Hagan de todo Miren, miren, miren un baile Aquí, miren un baile Un precicio, cojo Juan Torres, revisen bien, señores Oye gente, ¿qué es ese que está gritando? No soy yo, no soy yo, no ¡Aprata acá de nosotros! Jodienda, coño Ah, buena, 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 buena No se preocupen ¿Cuántos quedan? Quedan 6 ¿Dónde hay? Deja que se mate, deja que se mate, deja que se mate Deja que se mate, deja que se mate, deja que se mate ¡Deja que se mate! ¡No, no, no, no tire! ¡No tire, no tire! ¡Melo ya, ya! Deja que se mate, instalaamida ¡Diaablo! ¡Yo no tengo el extray, compa! Ya, pues si usted pudiera entrar para allá No tengo más cara Deja que se mate, instalaamida, deja que se mate No, no, déjalo que se mate, bró ¡No, no, no! lo están apuntando ahí atrás de esa vaina quedan cuatro quedan dos para ustedes ustedes y dos más quedan cuatro gente nada más velo gente y viene está jodido está jodido uno solo uno solo queda uno solo no, no, yo tengo suficiente aquí son 44 balas que tengo yo diablo coño diablo coño diablo que vaina loco buenísimo el huerto loco esas nos la regalan esas manos esas manos nos la regalaron loco huestazo ahora no, jugamos, jugamos ahora yo lo que quiero saber es ese tigre que me mató de donde salió si la zona estaba ahí venía con más cara corriendo yo no hice nada en esta mano para este momento yo no maté un solo mate yo ni un solo oye y tú tú te puedes creer que la dos que ganamos fue saliendo de gula asignar y mira ¿pa' qué hacemos? bien la ganamos bien hay señores ¿vieron? no, no bueno bro tú jugaste bien porque tú estaba solo ahí y no cubriste para coger todas las armas y todo yo no lo puedo creer loco está las dos manos saliendo de gula no no pues